A la cotización de Telefónica le está costando muchísimo sujetarse las inmediaciones de la media de 200 sesiones, promedio al que ha caído después de una muy mala segunda mitad del mes de enero. El valor se sujeta a duras penas en las inmediaciones de los 11 euros sin ofrecer por el momento ni la más mínima señal de fortaleza que nos haga pensar en una recuperación de su serie de precios. Para confirmar la entrada de las compras deberíamos esperar a que superara la resistencia de los 11,54 euros, parte alta de la banda lateral en la que se viene moviendo desde hace dos meses. Por abajo el soporte clave lo tenemos en los 10,83 euros, mínimos de lo que llevamos de mes. Mucho ojo a la pérdida de este nivel de precio ya que nos haría pensar en un cambio de tendencia que podría llevar tranquilamente a la cotización de nuestro valor director a probar el soporte de los 10 euros. Gracias. 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 Gracias.